Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se quere. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, me abocasó el corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, perderla a tus pies. Para poderte demostrar, que más no puedo amar, y entonces, morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen, el cielo y el mar. Viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Música De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Música Música Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabande. Música 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 Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Música 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 Por la playa, camina la vikina, la gente se pone a murmurar. Música 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 Y decirte, mi hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el canto de la rosa. Como el canto de una rosa. Yo solo quise quererte. Yo solo quise quererte. Yo nada te puedo dar. Yo nada puedo ofrecerte. Yo solo quería tu vida para vivirla contigo. Quisiera darte mi vida, que la vivieras contigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre. Quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro. Y que motivo a motivo, nace ese un motivo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, paremos con las nubes de ese apelo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Probablemente ya, probablemente ya, de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo, te seguiré esperando. No me he querido ir, para ver si algún día, que tú quieras volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy, en el lugar de siempre. En la misma ciudad, y con la misma gente. Para que tú al volver, no encuentres nada extraño. Y sea como ayer, y nunca más dejarlos. Probablemente estoy, pidiendo demasiado. Se me olvidaba que, ya habíamos terminado. Que nunca volverás. Que nunca volverás. Que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. Que solo yo te quiero ser. Verás que no he cambiado. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Tal vez igual que ayer. Quizás te he comentado. Ya solas me he mirado. Llorando tu querer. No me da vergüenza. No me da vergüenza. Ni aun con la experiencia. Que la vida me dio. A tu amor yo me aferro. Y aunque ya no te tengo. No te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro. Y aunque ya no te tengo. No te puedo olvidar. De que manera te olvido. De que manera te quiero. Este cariño maldito. Que a diario atormenta. A mi corazón. De que manera te olvido. Si te miro en cualquier gente. Y tu no quieres ni verme. Porque te conviene. Callar nuestro amor. Fue como hechizo. Lo que pasó. Un amor veló mi corazón. No pude ponerle condición. No pude ponerle condición. Pero si acaso no soy igual. No piense en mal. Él es su uso. Fue como magia. Su suavidad. Él logró borrar mi soledad. Ya no me pude resistir. Pero en verdad que me cautivó su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus canzones, como los usa el ranchero Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía El gusto de los rancheros Es tener su buen caballón Apretarle bien la silla Y correrlo por el llano ¡Ay! ¡Jua, jua, jua! ¡Jua, jua, jua, jua! Negrita de mis pesares, hojas de papel volando A todos diles que sí Pero no le digas cuándo así me dijiste a mí Por eso vivo penando De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera La mujer que a mí me quiera Me haré quererte a de veras ¡Ay, ay, ay! Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me sentencien a muerte ¡Ay, ay, ay! Corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten Que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos ¡Ay, ay, ay! Corazón, ¿por qué no amas? Por caca quiero un saraque Por trumbí dobles cananas Y escribes sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas ¡Ay, ay, ay, ay! Corazón, ¿por qué no amas? 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 Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la vista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegrías Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Despertanos Amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Yo te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti Más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Nada bien Que no me sienta Oh bella Querida No me ha sanado Bien la herida Me extraño y lloro Todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Que no me sienta Nada bien Oh bella Querida Piensa en mí Solo un momento Y ven Date cuenta De que el tiempo Es cruel Y lo he pasado Yo sin ti Oh bella Oh bella Oh bella Y lo he pasado Y lo he pasado Yo quiero ver De nuevo luz En toda mi casa Oh bella Oh bella Ven a mí Que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y vas porque yo quiero que te vayas No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Quiero de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Galisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Que lo que quiero Pero sigo siendo el rey Y así te vas a agradecer